El Lugar de Nacimiento Tenía otra familia, una madre, un hermano. Aún recuerdo sus caras. ¿Qué pasó? Quédate aquí. Tranquilo, vuelvo enseguida. ¿Vudú? ¿Vudú? ¡Vudú! Debo buscar mi hogar. ¿Cuánto duró el viaje? Un par de días. ¿Un par de días? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India. ¡Mamá! ¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días. ¡Saru! ¡Saru! Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru. ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí y tienes que seguir buscando? No tengo otra opción. ¿Cómo era ella? Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa. Y le susurro al oído. Estoy aquí. Y le susurro al oído.